Y bueno, mi labor es presentaros primeramente a Jorge. Jorge Reverte es la persona del equipo de Nunesys, como partners del proyecto For Zero Plus, que va a llevar a cabo un poco este pequeño webinar de introducción a lo que ha sido la herramienta. Mi objetivo simplemente es situaros, ¿vale? Situaros y contaros que For Zero Plus es un proyecto europeo financiado a través de la convocatoria Erasmus Plus y esto significa que la propia Unión Europea nos ha dotado de fondos a nosotros y a otros partners europeos, en Italia y en Portugal particularmente, para desarrollar el objetivo de este proyecto. ¿Qué es? Es una APP, es una herramienta digital, para que las empresas del sector del plástico en estos tres países que os he mencionado puedan evaluar, puedan hacer una auto-evaluación de sus capacidades y sus necesidades en los entornos de Industria 4.0, tecnologías habilitadoras fundamentalmente, ¿vale? Durante estos meses atrás, y con el apoyo en el caso de España, de Nunesys, se ha desarrollado la APP, la herramienta, los contenidos a través de tanto del partner técnico en Portugal, Centinfe, y del partner técnico en Italia, el Politécnico de Milano, y el objetivo de hoy es presentaros en qué consiste esta APP, cómo podéis desarrollarla, daros la oportunidad gratuita, como asociados de ABEP, y también participar de esa manera en el proceso de validación de la herramienta, de usarla, es decir, de utilizarla en vuestro beneficio de forma gratuita. Jorge va a entrar a enseñaros cómo funciona la herramienta, cómo os tenéis que registrar, qué vais a obtener de la misma, y qué es lo que podemos hacer por vosotros, desde el lado conjunto de Nunesys y ABEP, en el uso de la herramienta. Y yo, sin más, quería contextualizar o quería que supierais un poquito más de dónde surge este proyecto, en qué consiste, quiénes participamos y por qué estamos haciendo esto, y le doy la palabra a Jorge. Cualquier duda de ahora a futuro, nos tenéis perfectamente en contacto tanto a nosotros desde la asociación como a Jorge de Nunesys. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias a ti, Cristina, por la presentación. Bueno, como comentaba Cristina, el proyecto de 4Sero Plasto es un proyecto europeo que lo que pretende es ayudar a las empresas de pymes del sector del plástico a digitalizarse, a mejorar sus competencias en el sentido de la transformación digital y aprender a evaluar la situación actual de la empresa y planificar cómo la industria 4.0 puede aplicar cambios relevantes en el negocio. Todo esto a través de, como decía Cristina también, una aplicación móvil que incluye una parte de diagnóstico y una parte de formación. Los partners en que participamos, como bien decía Cristina, somos tanto de España, de Portugal como de Italia. Y bueno, lo que está claro es que la industria 4.0 es la nueva revolución industrial, es lo que está cambiando el motor de las empresas, de los sectores productivos. Genera nuevas oportunidades a nivel de negocio, nuevas oportunidades de optimización, de forma de vender a nuestros clientes y obliga a las empresas a adaptarse de una forma más ágil los procesos que tienen de diseño, de fabricación y de operación en sus diferentes procesos. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros hemos desarrollado en el proyecto de 4Sero Plasto junto con todos los partners? Bueno, en primer lugar, consideramos que la primera fase debe ser de aprendizaje. Hemos diseñado una fase en la cual, a través de la aplicación, tenéis un programa de e-learning en el cual podréis formaros en diferentes apartados de la industria 4.0. Ahora luego entraremos en detalle en qué módulos concretos abarca. Una vez os hayáis formado, podréis pasar a una fase de autoevaluación de vuestro conocimiento, ¿vale? Para ver si realmente habéis conseguido adquirir los conocimientos que os van a ayudar a desarrollar la industria 4.0 en vuestras empresas. A raíz de ella podréis realizar un diagnóstico de la situación actual de la madurez digital de vuestra empresa en estos sentidos. Y cuando hayáis completado esto, pasaréis a la elaboración, o sea, obtendréis unas recomendaciones. Estas recomendaciones os tienen que ayudar a vosotros a luego poder crear un plan de transformación digital, ¿de acuerdo? Porque son bastante concretas y personalizadas a la situación actual que hayamos detectado en vuestra empresa. La plataforma, bueno, no sé, Cristina, si quieres que lo veamos sobre la propia presentación o si quieres que veamos sobre la aplicación en vivo, por así decirlo. No sé cómo lo vamos a ver mejor. De la manera que te resulte más cómodo, Jorge, donde tú entiendas que se... La idea que Jorge nos va a transmitir ahora es instaros a que os descarguéis la app, que es una app gratuita a través de vuestros móviles, incluso si quisierais hacerlos porque somos pocas personas en cada uno de los webinares, podéis ir a hacerlo in situ, si queréis, con él. Y yo creo que es lo más cómodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues la parte de la formación, voy a hacer un miss. Como veis mi pantalla, pues aquí tenemos la aplicación en vivo, ¿de acuerdo? Y esto sería la propia presentación. Dentro de la aplicación, aquí en la parte inferior tendréis las diferentes... Primero tendréis que pasar un proceso de registro, ¿vale? Una vez os registréis, validaremos vuestro usuario, recibiréis un email de confirmación y a partir de ahí ya podréis acceder a este menú que veis ahora mismo, ¿vale? Esta es la página principal de la aplicación. En la parte inferior veíamos que el primer paso es la formación, ¿no? La formación realmente no es obligatoria, pero es altamente recomendable, ¿vale? Son contenidos de mucha calidad que creemos que pueden aportar mucho valor y que os recomendamos hacer, ¿vale? Entonces, en la parte inferior tenéis un apartado de e-learning donde os redirigirá automáticamente a la plataforma formativa de 4SILO Plus que hemos creado, ¿vale? Aquí tendréis los diferentes módulos que, como veis, pues el primero es el impacto de la industria 4.0 en las pymes del sector plástico, el segundo es las bases de la industria 4.0 y el tercero es la gestión estratégica de la innovación. Luego hay una parte de comunidad donde podréis debatir con otros alumnos y personas que hayan participado en el curso, tanto de España como de Portugal o de Italia. Una vez hecho esto, ¿vale? Dentro del recorrido inicial, bueno, aquí contaréis, no se ve porque estoy en un emulador desde un ordenador, ¿vale? Pero desde vuestro móvil veréis un vídeo de presentación de la aplicación y el siguiente paso sería el cuestionario, ¿vale? Dentro del cuestionario lo que vais a hacer es comprobar vuestros conocimientos, ¿vale? Ver si lo que habéis aprendido en el e-learning lo habéis conseguido absorber, ¿no? Entonces, simplemente es un proceso súper sencillo en el cual pues entraríais y podríais ir respondiendo a las diferentes preguntas. Son preguntas de tipo test, no voy ahora a mostrar el examen, ¿vale? Pero este sería un poco el proceso. Y una vez lo hayáis completado, obtendréis una serie de resultados que os dirán pues realmente los conocimientos que habéis conseguido tanto en todos los bloques como en cada uno de los diferentes apartados porque está compartimentada por los diferentes módulos que tenemos en el e-learning. El siguiente paso es el diagnóstico, como decíamos, ¿vale? Donde podremos, tendríamos dos fases, una primera fase que es el primer cuestionario que veis aquí, ponderación de la estrategia, en el cual lo que tendréis vosotros es que definir estos parámetros que nosotros hemos previsto la importancia que tienen en vuestra empresa, oye, pues para nosotros la parte cultural es la más clave o la parte estratégica o la parte de la propuesta de valor que la queremos fomentar mucho o la analítica de datos, ¿no? Estas partes de la transformación digital. Y esto va a condicionar luego las recomendaciones que tengáis, por tanto es importante que lo penséis bien. Y a partir de ahí ya podréis acceder a tres cuestionarios más, ¿vale? Donde podréis auto-evaluar la situación actual de vuestra empresa. Os daremos preguntas sobre vuestra empresa y tendréis que contestarlas para obtener la situación actual en la que os encontráis. Con todo esto obtendréis un resultado de la madurez digital en cuanto a transformación digital de vuestra empresa, ¿de acuerdo? Que tendréis accesible tanto desde la pestaña inicial en el apartado de resultados como en el menú inferior o al final del diagnóstico tendréis también un botón de resultados. Y aquí veréis una evaluación global y por otra parte podréis ir filtrando por cada una de las áreas. Oye, pues en el área de negocio parece que estoy más o menos bien, pero la transformación digital en cuanto a tecnología la tengo peor y la innovación, pues más o menos bien, ¿de acuerdo? Podéis filtrar para entender mejor el porqué de esos resultados y cuáles son los puntos más críticos que deberíais abordar. Esto genera un PDF, ¿vale? Que también os podréis descargar y que ahora luego os comentaré cómo actuaríamos con él. En el que tendréis listadas los resultados y las recomendaciones. ¿Vale? Y luego aquí en esta pestañita de aquí podríais ver también las recomendaciones. No obstante, comentar que nuestro objetivo no debe ser obtener el 100% en este cuestionario, ¿vale? Nuestro objetivo debe ser conseguir mejorar, ¿vale? Y nuestra empresa tendrá que llegar, o sea, el 100% sería una empresa top, nivel Google o la NASA, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Nosotros tendremos que llegar a nuestro 100% relativo. A lo mejor el 100% para una empresa de nuestro sector es un 80% o un 70%, pues tenemos que definir los pasos para llegar hasta ahí, ¿vale? El objetivo no es llegar al 100% y aplicar todo, porque eso sería irreal. Y en el apartado de recomendaciones tenéis las diferentes recomendaciones que creemos que os pueden ayudar a conseguir mejorar en vuestra puntuación del diagnóstico. Están ordenadas, como os decía, en base a la ponderación que hayáis hecho de los diferentes valores estratégicos que tenemos al principio del diagnóstico, ¿vale? La ponderación de la estrategia. Por tanto, son totalmente personalizados a vuestras necesidades y objetivos empresariales. No obstante, pues evidentemente hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero no deja de ser un listado de recomendaciones a través de una aplicación. Vosotros tendréis que aplicar vuestros criterios de lo que conocéis de vuestro negocio para realmente definir cuáles son aquellas que debéis aplicar finalmente o no. Y la aplicación, a grandes rasgos, es eso que acabáis de ver, ¿vale? Actualmente, ahí se me ha olvidado actualizar el enlace. Disponéis ya de la descarga tanto en Android como en iOS, ¿vale? En móviles Android como en los móviles de Apple. Lo podéis buscar en las tiendas, ¿vale? Está ya subida la aplicación, tanto en Google Play como en la App Store. Aunque aquí no ponga el QR, aquí tenéis el de Android. Y, de otras formas, os podemos pasar la presentación con el QR actualizado para la parte de iOS, ¿de acuerdo? ¿Cuál es un poco el objetivo o lo que nos estamos planteando? Bueno, el objetivo es, estamos ahora mismo, como decía Cristina, en una fase en la cual las personas que formáis parte de AVE tenéis la posibilidad de participar de manera totalmente gratuita en esta fase de prueba que estamos lanzando. Y el objetivo es que descarguéis la aplicación, realicéis el proceso de diagnóstico y luego nosotros desde NUNSIS nos ofrecemos a ayudaros a revisar los resultados primero para entender qué tal ha sido vuestra experiencia con la aplicación y ver si la podemos mejorar de alguna forma y luego si necesitáis algún tipo de ayuda con esos resultados a la hora de aconsejaros oye, pues es que me ha salido esto y no lo entiendo muy bien. Os podemos hacer ese apoyo, ¿de acuerdo? No tenemos ningún inconveniente. Pero el objetivo sería que en los 15 días restantes que tenemos de mes pudierais completar el proceso dentro de la aplicación. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Ya os digo que era muy breve, pero como dice Cristina, cualquier duda que os pueda surgir, pues tenéis aquí mis datos de contacto y tenéis desde luego, entiendo que los suyos, para poder consultarnos lo que necesitáis. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, aunque no me estáis viendo, tenéis ahí la presentación. Nada, quería concluir la sesión pues indicando que lo más importante de esta herramienta, como bien ha transmitido Jorge a lo largo de la presentación, es fundamentalmente que las empresas que hasta ahora han oído hablar de Industria 4.0 de una manera muy marginal. Voy a conectar, que ahora me habéis dejado, ahora sí que puedo. Vale. Aquellas empresas que habéis oído hablar de Industria 4.0, que lo habéis abordado de una manera muy marginal, que por tamaño de la empresa, o a veces por desconocimiento, pues no hemos sido capaces de saber cómo podemos orientar nuestra empresa a mejorar las tecnologías disponibles y los conocimientos en Industria 4.0, pues que a través de un sistema muy rápido, muy fácil, muy sencillo, una AP, algo que te puedes descargar en el móvil, que puedes ir respondiendo tú a las preguntas y que no necesitas dependencia de terceros, salvo que luego quieras asesoramiento, que además en este caso, además sería gratuito por parte de Nunesis por participar en el proyecto, pues que las empresas dieran un pasito adelante y pudieran recibir tanto formación sencilla en un formato digital, como además tener un autodiagnóstico y tener una evaluación propia, individual y personal, sin irse a grandes complicaciones, que en el tamaño de empresa pequeña normalmente este tipo de cuestiones se ve como muy grandilocuente y de difícil acceso. Entonces, bueno, animaros a participar. Desde luego tenemos hasta 17 plazas y si alguno de vosotros además conoce alguna otra empresa o industria dentro de nuestro sector que le gustaría participar, pues estamos abiertos a hacerles partícipes de este estudio, que para cada empresa simplemente es un servicio gratuito. Por mi parte también, nada más, que este proyecto desde luego está financiado, como os decía adelantadamente, por la Unión Europea y es importante que lo reiteremos y que reforcemos este mensaje, particularmente por el SEPIE a nivel España y animaros a participar y a estar en contacto con Jorge, tanto lo necesitéis. Eso es. Muy bien, pues gracias a todos. Por nuestra parte nada más. Si alguien tiene alguna cuestión de los participantes, pues estamos abiertos. Si no, ya sabéis que esto era solamente un punto de partida, con lo cual tanto Mari como Juan Manuel y Edelvina, si queréis hacer alguna pregunta, lo podemos hacer tanto ahora como después.